Comenzamos el mes de noviembre y este mes de noviembre veremos top 3 de ICOs que podrían ser bastante interesantes Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy veremos las ICOs para noviembre que suenan bastante interesantes Comenzamos hablando sobre Aurora, el cual brinda un servicio blockchain Aurora es una máquina virtual de Ethereum o también conocida como EVM, el cual fue construido en la cadena de bloques del protocolo NIR El cual ofrece una solución llave en mano para que los desarrolladores operen sus aplicaciones en una plataforma compatible con Ethereum De alto rendimiento, escalable y segura para el futuro con bajos costos de transacción para sus usuarios Aurora proporciona la experiencia de desarrollo de Ethereum 1.0 con velocidad y escalabilidad de capa 2 Si es un desarrollador de Ethereum, comenzar con Autora es tan fácil como cambiar el punto final de RPC con el que interactúa Las capacidades de Aurora son posibles porque está construido sobre NIR NIR es una cadena de bloques moderna de capa 1 que es rápida, escalable y neutra en carbono Aunque NIR es una cadena de bloques separada de Ethereum, Aurora apunta a una compatibilidad total con las herramientas de desarrollo de Ethereum Como Truffle y Hard Hat Además, el puente sin confianza de NIR hacia Ethereum significa que incluso los activos de Aurora son lo mismo que Ethereum Por ejemplo, los saldos de cuentas de EVM de Aurora están denominados en el mismo Ether que en el propio Ethereum Miremos su página web en la cual nos dice que da nueva vida a tus aplicaciones Aurora es una máquina virtual de Ethereum construido sobre el protocolo NIR Que ofrece una solución llave en mano para que los desarrolladores operen sus aplicaciones en una plataforma compatible con Ethereum De alto rendimiento, escalable y segura para el futuro Con bajos costos de transacción para sus usuarios Miremos que el tiempo medio de bloque es 1.03 segundos Una finalidad de transacción de 2 segundos Y un costo típico de 0.01 PS Lo que nos muestra que es bastante eficiente Miremos uno de los proyectos que ya están trabajando o colaborando con Aurora Vemos OneInch, DoDo, Chainlink, NIR Protocol Algo que nos muestra que este proyecto ya tiene una fuerte base de socios que son bastante interesantes Miremos que Aurora EVM se divide en 5 sectores De los cuales 3 están funcionando El intercambio AMM El puente Los exploradores de bloques Y próximamente veremos el precio Oracle Y el índice de datos Si se preguntan que es AMM Pues es el Automated Market Maker Es decir que ecosistemas de algoritmos Logran ponerle precios al mercado ¿En qué están trabajando? Miremos que Aurora tiene un espíritu de ejecución implacable Y nos dan aquí 3 puntos A ver 3 cosas que ya han hecho Las que han hecho son Soporte de Berlin Hard Fork Puente de Ethereum Puenteo de tokens RC20 Y migración de Gaerly Tessnet En curso tenemos el soporte para London Hard Fork Aurora SDK Para desarrolladores Explorador de bloques Claves API WebSocket RPC Y para la reserva tenemos el puenteo de NFT Transferencias de puentes rápidas Cerca de interoperabilidad O sea NIR de interoperabilidad Y fragmentación Pasemos a ver los números O los datos extras de esta criptomoneda Vemos que la venta de tokens comenzará el 4 de noviembre No obstante Nos dicen aquí Que Aurora llevará a cabo una oferta inicial de DEX El 4 de noviembre Y este IDO Se realizará en SmartPath De ahí otro IDO Se llevará a cabo el 11 de noviembre En Boca Chica Y el 17 de noviembre Se llevará otro IDO En SkyWorld Para que tengamos ahí los datos Por si nos interesa invertir en este producto Miremos que ICO Drops Califica este proyecto como de interés muy alto El ticker será Aurora Tipo de token ERC20 Se aceptarán en Ethereum Precio del ICO Una Aurora por un dólar Y el objetivo de recaudación Son un millón de token Y las fichas totales serán de mil millones Miremos los tokenomics de dicho producto Los cuales se dividen de la siguiente forma 48% para el DAO Destinado para el DAO Y los futuros proyectos 20% para el tesoro de la comunidad Un 16% para Aurora Labs Para incentivos a largo plazo Ahí tenemos un 9% para la ronda privada de inversores Un 3% distribuido en ecosistema NIR 2% para los contribuidores tempranos de Aurora Y un 9% para los incentivos de proyecto en Advisor Y de ahí tenemos que Bootstrapin de Aurora Ecosystem Será otro 1% Por si les interesaba saber los tokenomics del proyecto Algo bueno es que nos deja conocer Quienes son los miembros del Aurora Team Personas que muestran sus caras Y sus contactos Bastante bueno Ahora pasemos al segundo proyecto Llamado Guild of Guardians Un juego de azar Guild of Guardians Es un juego de rol RPG De acción y fantasía multijugador En el que los jugadores crean el equipo de guardianes de sus sueños Y compiten en un gremio para ganar recompensas épicas Guild of Guardians Es desarrollado por Estepico Games Y publicado por Inmutable Estepico son juegos para móviles de estudio de desarrollo Que han lanzado varios títulos con más de 5 millones de descargas Mientras que Inmutable Es una de las empresas emergentes de blockchain Con más grandes franquicias comerciales Y el equipo detrás de Gods on Chain Y Inmutable X Ya hablamos de Gods on Chain anteriormente En otro video de ICO El cual fue bastante bueno Ya vemos que Desde que comenzó el desarrollo A mediados de 2020 Guild of Guardians Ha traído una comunidad apasionada De más de 220 mil seguidores En correo electrónico Twitter y Discord Han vendido su primera venta De NFT Founder Que generó 4.6 millones de dólares Que se utilizarán para crecer el juego También Han desarrollado alianzas Con marcas líderes Como Ubisoft Sandbox Y Yield Guild Todas ellas dedicadas al éxito A largo plazo Del Guild of the Guardians Todo el equipo de Guild of Guardians Está muy emocionado Por el éxito del juego Por lo cual se comprometen bastante En el desarrollo Y la mejora del juego Este juego Es un juego free to play Los jugadores pueden jugar gratis Y ganar héroes Y artículos Sin gastar dinero Vemos que es bastante Bueno Ese aspecto Este es un juego Que saldrá para dispositivos Móviles A principios de 2022 Ellos utilizan la tecnología Blockchain Para que podamos jugar Como activos dueños En el juego Se basan en la red Ethereum Y esos activos del juego Serán RC721 También conocidos como NFT O toques no fungibles Pero también están construyendo Immutable X Que es una solución de escalado De Ethereum Diseñada para ser segura Descentralizada y escalable Miremos que este juego Tiene más de 120.000 jugadores Prescritos Está desarrollado por Estepico Y publicado por Immutable Ha regalado un valor En NFT Superior a 150.000 dólares Y pasemos a ver un poco De los números De este proyecto Vemos que Guild of Guardian Llevará a cabo una venta pública El 10 de noviembre Y se realizará en CoinList Según el puntaje de ICO Drops El interés es muy alto El ticker será GOG GOG Tipo de token RC20 El precio del token ICO Será un GOG Por 10 centavos El objetivo de recaudación de fondos Es de 60 millones de tokens Y hay de fichas totales Mil millones Del cual será disponible Para la venta Un 6% Y vemos que hay un white list Hasta el 8 de noviembre No obstante Las personas que no pueden participar Son las que viven En Australia Canadá China Y Estados Unidos El mínimo de inversión Son 100 dólares Y el máximo son 500 Y aceptan Ethereum Bitcoin USDT Y USDC Bastante interesante Dicho proyecto El cual podríamos participar Pasemos a ver El último proyecto Llamado Blue Horizon El cual será un Marketplace Blue Horizon Es un NFT Y DeFi Market Para los artistas Y los coleccionistas Miremos el problema Que soluciona Este proyecto Ya que plataformas Como OpenSea Y Rarible Operan únicamente En la red de Ethereum Debido a la congestión En la red Los costos de acuñación Y transacción Han aumentado enormemente Haciéndolos menos atractivos Para los coleccionistas Como resultado Son ahora Buscado Han buscado alternativas Blue Horizon Es un equipo De Geeks De Blockchain Con experiencia En desarrollo De contratos inteligentes Desarrollo web Ingeniería Experiencia de usuario Desarrollo de negocios Que está apasionado Por las vastas oportunidades De DeFi Y los NFT Tiene como objetivo Ayudar a los artistas Y a los coleccionistas Comencemos a ver Que los artistas Y coleccionistas Los van a ayudar De la siguiente forma Están construyendo La plataforma Blue Horizon Para acomodar Y servir a las artistas Y coleccionistas Interesados En NFT De alta calidad Aportan valor A artistas Y coleccionistas Que crean Y compran NFT A través De Blue Horizon Así como Aquellos Que sostengan Sus fichas BLH Combinado Con el mundo De las NFT Con soluciones De cultivo De rendimiento Combinado Al mundo De las NFT Con soluciones De cultivo De rendimiento Que permiten BLH Y otras NFT Tendrán descuentos Adicionales Al usar El token BLH Y beneficios Según el nivel De la persona En el ecosistema Los artistas Y coleccionistas Recibirán Un porcentaje Del intercambiar De tarifas De intercambio Y tarifas Del mercado NFT Como recompensa Por usar Su plataforma También Podrán Coleccionar Y tener Un showcase Exclusivo De NFT Para los coleccionistas Ahora Para los token Holder Tendrán Un yield farming Y gamificación Tendrán Buybacks O sea Que van a hacer Recompras De tokens Y quemado Y también Tendrán Gobernanza Los token holders Miremos El MVP De Blue Horizon Que va a lanzar Un MVP Para ilustrar Las ideas De la comunidad Miremos Que va a Relanzar Un exchange Un swap exchange Con la Binance Smart Chain Para permitir A los usuarios De Binance Smart Chain Tener Un foco Relacionado A sus NFT Una liquidity pool Y un NFT marketplace Miremos también Que las cadenas De bloques Que ellos Planean Incorporar Incluyen Ethereum Polkadot Polygon Y Avalanche Una vasta base De cadenas De bloques Si vemos Su roadmap Vemos que Es un proyecto Que va a tomar Relevancia En 2022 Ya que hasta Iban a salir Sus productos A pesar De que La venta De NFT LP Farming Y NFT Farming Comienzan A finales De este año Miremos Los tokenomics De dicho Criptoactivo El cual Será 40% Destinado Al LP Y NFT Farming Un 10% Para el marketing 15.5% Para la venta Privada Un Otro 10% Para Los fundamentales De desarrollo 8% Para el equipo 5% Para el advisor 5% Para el liquidity Lock LP Liquidity Lock 3% Para el capital Semilla Y otro 3% Para la venta Pública Aquí podemos Ver Un pequeño Recapitulación De todo lo que Acabamos de leer Ya que Vemos que Tiene un mercado NFT Donde podemos Comprar y vender NFT Un intercambio De monedas Donde podemos Intercambiar Nuestros tokens Relacionados Con NFT También podemos Hacer recompensas Para los poseedores Del token Ya que Serán recompensados Con descuentos En tarifas Recompensas En la agrupación De liquidez Y una participación En las tarifas Está allí Un spotlight Para artistas Ya que Los artistas De NFT Reciben la exposición A través De la plataforma Blue Horizon Agricultura O farming De tokens Y NFT Y una gamificación De los NFT Que permite A los artistas Coleccionar Y utilizar Sus colecciones En lugar Simplemente De dejarlos En su billetera Entre sus Inversores Y socios Podemos ver Chateau Crypto Moonlift Y Capture Pasemos a ver Los últimos datos De este proyecto Ya que Blue Horizon Va a hacer Un IDO El 22 de noviembre Y esto va a pasar Y esto va a pasar En Pulse Pulse Con Z Vemos que Este token Tendrá una venta El 22 de noviembre Con el ticker BLH Un token Tipo B20 Cada token O cada BLH Costará 6 centavos Van a tratar De vender 3 millones De tokens Del cual Hay un total De 100 millones De tokens Y Bueno Serían todos los datos Relevantes De este producto El cual Le veo bastante futuro Bueno Estas serían Las top 3 ICO Para este mes De noviembre Espero que les haya gustado Y como siempre Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!